¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? ¿Por qué es la principal red de desinformación y de la ultraderecha? ¿Y qué se van? Porque ya están en el poder. Porque su dueño, Elon Musk, ya incluso está nombrado por Donald Trump en su próximo gobierno y va a ser el encargado de buscar la eficiencia, hacer más efectivo al aparato estatal de la nación norteamericana. Entonces, aquí vemos cómo se pone de relieve la hipocresía de esta gente. O sea, ustedes me están diciendo que Elon Musk es más peligroso y más nocivo para el pueblo estadounidense y para todos los pueblos de Occidente. Es más peligroso que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. O sea, Facebook es un faro de libertad. Eso es lo que ustedes me están diciendo. Que en Instagram uno va a encontrar la verdad y que va a encontrar libertad de expresión verdaderamente. O lo va a encontrar aquí mismo, donde yo estoy hablando, donde tenemos que hablar con una serie de limitaciones, porque también nos penalizan. O sea, ustedes me están diciendo en serio que salirse de Twitter es salirse de una trampa. Cuando la trampa es todo este sistema ya que ustedes, del que ustedes han formado parte y que han apañado. Ahorita se sale el periódico El País, de España. No, señores. Uno no puede caer en ese juego. Es sencillamente la cara más progresista del liberalismo económico, el cual está ahora haciendo bendita porque ganó Donald Trump. Porque ganó su rival. Por eso, por eso están así, por eso están molestos, por eso están haciendo benditas. Por eso dicen que se van a salir de las redes sociales. Y si bien es cierto que para mí X, Facebook, TikTok, Instagram, todas esas vainas, incluso donde estoy hablando aquí, que es un poco más, un poquito más de libertad, pero tampoco soy idiota, todo de alguna manera está cooptado, no es menos cierto que hacer este tipo de acciones confunden y son incluso infantiles, son incluso infantiles. De hecho, te hace pensar que en Twitter debes tener mayor nivel de convencimiento, debes tener mayor número de argumentos para poder prevalecer. Quiero pensar de entrada, porque no entiendo cómo tú planteas como medio ser algo plural, ser un medio de prensa que pueda recabar la opinión de todos y te sales de uno porque dice que es un medio de ultraderecha. Oh, pero si usted es un periódico que se respeta, pues usted debe también de tolerar la opinión de la ultraderecha, en dado caso, que no me muevo yo en esos ejes. Yo pienso que hay dos cosas, globalismo y soberanismo. Ah, eso es lo que pasa, que ustedes son intolerantes, que ustedes agarraron a Donald Trump en el año 2020 y lo sacaron de las redes sociales principales, lo expulsaron, lo execraron. Ustedes saben que hicieron, saben que hicieron eso. Lo banearon, hicieron una, hicieron una, una exclusión sin precedentes a un presidente de los Estados Unidos, porque él era presidente todavía, presidente que estaba buscando la reelección. Y Facebook hizo lo propio, Twitter hizo lo propio, y ahí ustedes no se salieron. Pero no estaban limitándole la libertad de expresión a un presidente de los Estados Unidos. Ah, ahora está el terror en X. Ahora es de lo peor. No, lo que pasa es que ustedes no tienen los, el material colgante suficiente de los hombres, o los ovarios suficientes de las mujeres que están en esos medios, para reconocer que ustedes perdieron una batalla cultural. Que Donald Trump ganó esa batalla cultural. Tan pronto llegó al poder, desde el año 2016, impuso otra lógica. Y afloraron así, ca, ca, ca. O sea, como flores, usted lo quiere ver, otros dirán que crecieron como la verdolaga, como usted quiera. Otros liderazgos muy parecidos a Donald Trump. Algunas caricaturas, sé que lo que digo ahora le puede molestar al milicista, pero mi ley me parece una caricatura de algo así como Donald Trump, que no tiene, lo veo muchísimo más desnortado. Entonces, salieron muchísimas cosas. Y nada, el discurso de vanguardia lo tienen ellos. Pero yo estoy clarísimo que son dos caras de una misma moneda, y es el liberalismo económico. Y el liberalismo económico es el responsable de llevarnos a donde estamos. ¿A dónde estamos? Bueno, estamos ante un occidente que sí también, que también a nivel geopolítico y geoeconómico, ha perdido las batallas. Ha perdido las batallas de otras realidades multilaterales, de otras realidades que se han erigido en paradigmas, y en paradigmas por fuera de este espejismo que llamamos democracia. No tienen los mecanismos propagandísticos tan efectivos como los Estados Unidos, que lo tiene, tiene esa hegemonía todavía, pero son más efectivos. Ustedes saben por qué en gran medida. Porque no tienen al dinero como Dios. Y eso es lo que están confundidos también muchos protestantes. Muchos protestantes, también muchos católicos, alas de esas instituciones, pues se volvieron liberales también. Y tuvieron una lógica liberal. Una lógica que desintegra identidades. Y cuando tú empiezas a desintegrar la identidad de un país, la identidad del, sí, del miembro, del originario de una nación, pues vas a empezar, vas a empezar a desintegrar todo lo otro, incluyendo su integridad religiosa. Y hay también, los hay, que en esas instituciones, que también tienen al Dios dinero. Como el profeta y como todo. Esas otras realidades, como China, esas otras realidades, Rusia, lo voy a mencionar, claro, pero Rusia siempre ha tenido sus peculiaridades, ¿no? Y Rusia ha estado acostumbrada a la derrota y a saber resurgir de sus cenizas en todas sus ediciones, ¿eh? Una edición fue de la Unión Soviética y esta edición es de un hombre que tiene una visión capitalista, pero un capitalismo de Estado a la rusa y que no cuenta con, y que no necesita los resortes democráticos como Vladimir Putin. El verdadero estadista de este siglo. Porque ha gobernado 24 años y ha puesto a Rusia en la papa, mi hermano. Incluyendo, incluyendo la victoria sobre todo Occidente que se manifestó en ese conflicto con Ucrania, que lo ha ganado todo. Él lo ganó a todos ahí. Y Donald Trump ya sabe que no tiene nada que buscar y por eso está buscando la paz. Ya, eso no se puede, esa pelea no se puede seguir echando. porque nos va a desangrar mucho más económicamente. Ah, sí, está lo de Israel, que no va a cambiar y va a seguir, la funda con Israel va a continuar. Y de seguro va a tener una política anti-China porque es el principal rival y el principal acreedor que tiene los Estados Unidos. Entonces, por favor, este tipo de acciones, de salirse de Twitter porque el mal ha llegado al poder, mire, eso es una mentira falaz. Aquí el principal problema es el liberalismo económico. Y ojo, yo no estoy hablando del capitalismo, estoy hablando del liberalismo económico. que son cosas muy diferentes y son cosas y son formas diferentes de ver la cosa, ¿verdad? De ver la realidad. Hay que ser cónsono con eso, hay que ser, hay que estudiar esa situación. De verdad que hay que estudiarlo. Y no llevarse de estos empresarios erigidos en actores, erigidos en ambientalistas en el sentido más religioso de esa acepción que he puesto yo aquí, la acepción ambientalismo. Esa religión también es muy peligrosa porque no deja desarrollar a los países que quieren tomar posesión de sus recursos y desarrollarse a partir de la explotación de ellos racional, por supuesto, y consona con su medio ambiente. Bueno, todas esas cosas las produce el liberalismo económico. Elon Musk es parte de ellos también. Para mí Elon Musk no es nada diferente a Mark Zuckerberg, no es diferente a ellos, no es diferente a ellos. Él tiene sus propios intereses. Él no está apoyando a Donald Trump porque decididamente cree en él. Se sentirá cómodo con una conversación, tener una conversación con Donald Trump. Se sentirá más cómodo hablar con Trump que hablar con Barack Obama. Eso sí, eso puede ser. Y es así, de hecho, se nota así. Pero él necesita, él va a refrendar sus intereses. Él necesita parar, parar, parar la sangría que le deja la venta abrumadora para él de los autos eléctricos chinos frente a su Tesla. Son cosas así que él necesita. Y por otra parte, con un gobierno favorable, totalmente favorable, pues, su imperio satelital, porque domina el ámbito satelital, pues, se va a expandir. Es cuestión de intereses, es cuestión de él hacer prevalecer sus intereses. Él no es diferente a nadie ahí. Es una cara más aislacionista, es una cara más, más conservadora en muchos aspectos, sobre todo a lo interno, pero es más de lo mismo. Así que, no nos engañen con eso, gente de la vanguardia, gente, artistas, que se están saliendo de Twitter y que están haciendo una acción revolucionaria, pero dejan sus cuentas en Facebook. Y yo les voy a decir una cosa, es hermoso un acto de resistencia, de aislarse de las redes y decir, ya, salí de esta vaina, pero es aislamiento al fin. Y si usted quiere dar pelea y quiere dar batalla en el campo de guerra, las conquistas no se hacen aislándote, se hacen peleando, se hacen participando en el mismo espacio. en el mismo espacio progresista que Elon Musk compró, porque ese espacio progresista no era rentable. Así que se dan las batallas progresistas. Esto es donde se queda el show, yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo, a compartir, eso se me olvida, compartir, todo eso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1. 1. 2. 2. 4. 3. 7. 7. 7. 8. Gracias por ver el video.